Esto te va a interesar. Dentro de la página web www.contrataciones.gov.py podrás encontrar información detallada sobre los contratos y adjudicaciones del Estado y en formato de datos abiertos. Para explorar y descargar estos datos, deberás acceder al menú Informaciones y luego a Datos Abiertos. Allí verás otra página con tres botones centrales. El más importante es el de explorar los datos. Allí está todo. Hay datos de las compras que realiza el Poder Ejecutivo, de los entes autónomos, de las municipalidades, de las universidades y otros. Encontrarás conjuntos de datos de gran utilidad como la lista de proveedores, llamados a licitaciones, adjudicaciones y muchos más. Con esta información podemos investigar cosas interesantes. Por ejemplo, tomando el 2016, podemos saber dónde hubo 17,333 contratos. Al descargar este conjunto de datos en tu computadora, puedes realizar otras averiguaciones, como por ejemplo, cuántos de estos contratos fueron contratación directa, cuántos fueron por licitación pública y concurso de ofertas. Y si repites el procedimiento para otros años, puedes encontrar variaciones y patrones a lo largo del tiempo que te pueden resultar de utilidad para profundizar tu investigación. El segundo botón grande es Visualizaciones. Allí podrás, por ejemplo, filtrar por año y por tipo de institución la cantidad de contratos celebrados en 2016 por una institución del Estado. Una de las visualizaciones es la de Contratos por Cantidad y Monto. Puedes filtrar por año y por tipo de institución. Por ejemplo, puedes ver la cantidad de contratos celebrados en 2016 por las universidades nacionales. Aquí, el tipo de los globos representa la cantidad de contratos y se puede ver el número colocando el cursor encima. Por ejemplo, la UNA en agosto del 2016 tuvo 110 contratos y si haces clic, se desplegará una nueva visualización con todos los contratos de la UNA para ese año. Ahora, cada globo es un contrato. Su tamaño representa el monto y su color el objeto del llamado. Esto permite sacar algunas conclusiones. Los contratos se concentran sobre fin de año. Además, hay cinco grandes contratos y todos son en insumos médicos y de laboratorio. Por último, si no lo sabías, estos datos también se utilizaron para construir la web de visualizaciones Que Compramos, disponibles en www.quecompramos.gov.py. Allí encontrarás muchas más visualizaciones sobre las contrataciones estatales. Los datos abiertos permiten que la ciudadanía informada contribuya con el mejoramiento y la transparencia de la gestión pública.